¡Feliz inicio de semana! Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro. Durante la próxima media hora los invitamos a conocer toda la información destacada en materia agropecuaria. Soy Jessica Alaimo y para mí es un placer acompañarlos. Les recordamos que pueden consultar todas las informaciones a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba agrotendencia y también pueden ver nuevamente Noticias del Agro en el canal de YouTube Agrotendencia TV. Por otro lado queremos invitarlos igualmente a descargar nuestra aplicación en su dispositivo móvil. También nos encuentran como Agrotendencia. A continuación presentamos nuestros titulares con un adelanto de lo que usted verá en esta emisión de Noticias del Agro. Ganaderos destacan capacidad productiva del ganado cebú por su fuerte genética. Protección Civil informó que 42 incendios forestales se registraron la semana pasada. Expofe de Industria Carabobo promueve el intercambio y la innovación en su segunda edición. 25 toneladas de café merideño se exportarán a Siria. Científicos identificaron un gen de hongo que regula los niveles de cobre en las plantas. Colombia invertirá 50 millones de dólares junto al Banco Mundial en proyecto biocarbono. Ganaderos del país resaltaron la capacidad productiva del ganado cebú y su potencial exportable debido a su fácil adaptabilidad a condiciones climáticas adversas y a su fuerte genética. En el marco de la edición 47 de la Feria Nacional del Cebú y sus Cruces, productores de distintas regiones del país destacaron el crecimiento de esta ganadería, que inició su desarrollo en la década de los años 50, tras el cruzamiento de las vacas criollas con los toros cebú, traídos de Brasil, Estados Unidos y las Antillas. Estos animales son doble propósito, son lecheros y de carne, son animales que lo estamos cruzando con otro tipo de animales porque ellos le aportan, como lo estoy diciendo otra vez, una mayor adaptabilidad a donde estamos nosotros a la zona. Nosotros somos criadores de ganado yir puro, el ganado yir es un ganado bos índico, literalmente originario de la India, que ha llegado al trópico, adaptarse aquí al país, pues al continente de nosotros, como uno de los animales que aporta más rusticidad al tema de la defensa contra los parásitos, contra el verano fuerte que nos afecta aquí, contra cualquier tipo de situaciones que un ganado bostauro no se adapta. En Venezuela la ganadería cebuina está formada por distintas razas que pertenecen a esta clasificación bovina, como la raza propia carora, las importadas brahman, gir, guserat y nerole, que han permitido cruces de alto potencial genético. De un tiempo para acá ha mejorado mucho, hay mucha gente comprando reproductores, semen, embriones y evolucionando en eso para tener una mejor calidad de carne en su rebaño comercial. Los criadores de cebu son el 30%, representan el 30% de la carne que se consume a nivel nacional, porque mejoramos el ganado comercial con nuestros reproductores, con nuestros semen. Vemos que el potencial ganadero que tenemos en nuestro país para crecer aquí en Venezuela y para importar a otros países. Los productores que forman parte de Aso Cebu destacaron que continúan apostando a la reproducción genética de este ganado en el país, a través de los 525 centros de recría distribuidos en todo el territorio nacional. Coincidieron que la biotecnología reproductiva les ha permitido producir significativamente mayores cantidades de leche y con buen promedio. El viceministro de Gestión de Riesgo y director de Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, informó que la semana pasada se contabilizaron 42 incendios forestales en el territorio nacional. Ampueda alertó que en los últimos días se ha registrado un aumento en la cantidad de incendios activos en el país. En ese sentido, destacó que más de 20.000 funcionarios han sido desplegados en el país para aumentar la capacidad de respuesta a las llamas. El director de Protección Civil solicitó a los ciudadanos tomar medidas para evitar cualquier actividad que pueda implicar el uso del fuego. Además, resaltó que el país tiene un 92% de probabilidad de propagación de un incendio por las altas temperaturas, por lo que instó a reportar cualquier tipo de incidente. Según datos del Ministerio de Ecosocialismo, cerca de 61.000 hectáreas han sido afectadas en Venezuela por 3.115 incendios registrados durante la temporada seca, que comenzó la segunda semana de diciembre de 2023 y se extenderá hasta mediados de mayo. Cabe destacar que expertos en meteorología pronostican la posible llegada de precipitaciones para mediados de esta semana, debido al avance de algunas perturbaciones reforzadas por la humedad y divergencia en capas superiores de la atmósfera. En conversación con AgroTendencia, el economista venezolano Daniel Cadenas analizó el impacto del aumento de precios de bienes y servicios en el sector agroproductivo del país. El economista afirmó que en la actualidad la inflación se está viendo reflejada en los costos de producción del campo venezolano. Sin duda que la inflación de precios al consumidor termina de alguna manera por varios canales afectando a la inflación de precios al productor agrícola. El canal principal por el cual la inflación general de un país termina afectando al índice de precios del productor agrícola, que es diferente del índice de precios al consumidor, es a través de los costos de producción. Ese es uno de los canales a través de los cuales la inflación general se traslada al índice de precios del productor agrícola, a través de los costos de producción. Pero no es el único canal. Entonces, obviamente, ahí hay una presión inflacionaria. Si la inflación en marzo, supongamos que se aceleró, supongamos que se aceleró, como dice el observatorio, pues por supuesto que debería haber una fuerza que tienda a que el índice de precios al productor agrícola, en general, se vea afectado a través de cual canal de los costos de producción. Ante la posibilidad de que se elimine el pago del impuesto sobre la renta a los agricultores, Daniel Cadenas considera esto como una amenaza superior al incremento del 3.9% en los precios del mes de marzo, según entes oficiales y no oficiales. Hay otras cosas a nivel de políticas públicas que, creo yo, más que ese número de marzo, pueden afectar al productor agrícola, que es un tema que está por allí, en el aire, que no se ha terminado de materializar, pero que es una amenaza que está allí, quizás por temas electorales, etcétera, no se ha activado, pero que es el tema de la exoneración del pago del impuesto sobre la renta a la producción agrícola. Eso está allí. Ya el gobierno dijo que iba a eliminar todas las exenciones. Esa es una exención importante. Hasta ahora la medida no se ha materializado. Pero yo te diría que esa medida, que es una medida de política económica, va a afectar mucho más, va a tener mucho más presión sobre el índice de precios al productor agrícola, sobre la inflación que siente y percibe el productor agrícola, que esto que pudiéramos haber sentido en marzo. También se refirió a la posibilidad de que se registren índices de deflación en la economía y cómo esto afectaría al sector agro. En el corto plazo es posible que tú veas una caída en los precios. Ya el observatorio reportó una situación así en febrero. En febrero el observatorio reportó una deflación. Pero esos son temas estacionales. Esos son temas puntuales, estacionales, que básicamente con el tema venezolano ya hay dos temas que influyen. Uno es la sobrevaluación del tipo de cambio y otra es la baja demanda, las bajas ventas en febrero. En el mediano y largo plazo no hay ninguna posibilidad de que en una economía con las características de la venezolana veamos una deflación general, es decir, un año de deflación. Se refirió a la necesidad de planificación del sector agroproductivo nacional frente a los retos que no son únicamente económicos. También destacó que el cambio climático representa una amenaza para el rendimiento de las actividades del campo. Y llegó el momento de establecer nuestra primera pausa. Al regreso revisaremos información de la Expo Fede Industria que se llevó a cabo en Valencia, Estado Carabobo. Enseguida los detalles. Ya regresamos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. La segunda edición de la Expo Fede Industria Carabobo que comenzó el pasado 12 de abril, registró más de 15.000 visitantes y cumplió su misión de promover el intercambio comercial, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías para las industrias. Veamos. Con la participación de más de 130 empresas pertenecientes a diferentes sectores industriales, la Expo Fede Industria Carabobo 2024 fue un evento que se encargó de presentar lanzamientos de productos y servicios innovadores, así como demostraciones en vivo de maquinaria de última generación. Y por supuesto tenemos empresas del sector agrícola y también empresas que suministran todo lo que es materia prima y premesclado de alimentos y animales. Bueno, aquí están presentes en esta Expo Fede brindada para todos los empresarios, todos los visitantes carabobeños. Nos hemos encontrado acá una vitrina importante donde el sector industrial está sumamente motivado. En la inauguración, el ministro de Industria y Producción Nacional, José Félix Rivas, destacó la importancia de fortalecer la producción interna e impulsar la cultura de la industrialización. Estamos recatando las industrias básicas, las industrias básicas no solamente para exportar, sino para también fortalecer la producción nacional. Es construir, es producir, es industrializar. Esta exposición, que se llevó a cabo desde el 12 al 14 de abril en los espacios del Hotel Esperia de Valencia, contó con la presencia de otros representantes gubernamentales, entre ellos el gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacaba, quien indicó que las plantas automotrices del Estado Carabobo deben reactivarse para apoyar el proceso de exportación. La organización del evento registró más de 15.000 visitantes, los cuales tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los productos y servicios ofrecidos por los expositores. Asimismo, los empresarios expresaron su opinión respecto a la Expo Fede Industria. Además, se llevaron a cabo ruedas de negocios y conferencias acerca de la industria, reportó desde el Estado Carabobo para Agrotendencia Televisión, Heisel González. 25 toneladas de café cultivadas en los pueblos del sur del Estado Mérida serán exportadas a la República de Siria. Así lo anunciaron productores locales, Eurolobo, con los detalles en el siguiente reporte. Este café del tipo arábico es cultivado a gran altitud en los pueblos del sur del Estado Mérida y posee una alta calidad en contenido y sabor. Ya estamos cumpliendo con todo el protocolo y la permisología para que salga esta nueva exportación, la tercera del año, desde Mérida, 100% un café merideño. Para los productores merideños de café, esto es un gran logro, pues reivindica el trabajo de hombres y mujeres sureños que labran la tierra a más de 1.700 metros sobre el nivel del mar. Las políticas van desde un proceso de creación de viveros, apoyo con financiamiento y plantas a los pequeños productores, esencial apoyo a las víctimas de las emergencias. La parte formativa que implica la siembra, cosecha, producción y comercialización del café también juega un papel preponderante en las políticas de apoyo a los caficultores locales. Con el inicio del primer diplomado de maestro cafetalero en la Hacienda La Victoria, en conjunto con la Corporación Venezolana de Café, la Universidad del Sur, el Instituto Politécnico Cleber Ramírez, que va a permitir esa certificación de saberes y ese intercambio de nuevas prácticas post cosecha. También en apoyo a todas las vitrinas donde se ha podido mostrar el café, los encuentros internacionales café especialidad, el evento Mérida Tía de Café y el primer congreso internacional del café. Con la exportación de estas 25 toneladas de café arábico, se suman ya 73 en los primeros meses de este año, lo cual implicaría un camino seguro para lograr las 200 toneladas que se tienen programadas para exportar en el año 2024. Desde el estado Mérida para agrotendencias, les reportó Eurolobo. Y con esta información regresamos a nuestros estudios. Esta semana inicia en el estado Varinas el primer congreso internacional de genética y producción de razas criollas. Los detalles con Goldman Linares. Se espera que más de 400 asistentes reúna el primer congreso internacional de genética y producción de las razas criollas venezolanas a celebrarse este martes 16 y miércoles 17 de abril en la UNEYES de Varinas. Amigo productor, tienes la oportunidad de aprender de los que hemos tenido experiencia. Tenemos respaldo de información y tenemos trabajos científicos para demostrar el trabajo de la calidad genética de nuestras razas que son basadas en las genéticas criollas, genéticas que llegaron hace más de 500 años a nuestro nuevo mundo. Hoy en día tenemos trabajos adelantados y en fincas como Tiburón Blanco hay trabajos de selección basados en aspectos donde la funcionabilidad son importantísimos para el buen desarrollo y la productividad de la ganadería en nuestro país, Venezuela. Desde Varinas para Noticias del Agro Wolman Linares Llegó el momento de establecer una nueva pausa al regreso tendremos informaciones internacionales no se aparte, esto es Noticias del Agro y no olvide que también puede conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales los esperamos en Instagram arroba agrotendencia y en nuestro canal de YouTube agrotendencia TV Ya volvemos Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones que se generan más allá de nuestras fronteras. La Junta Directiva de la Corporación Ganadera de Costa Rica informó que aprobó recursos para la compra de 90.000 dosis de vacunas para apoyar las labores de control de brucelosis que mantiene el Servicio Nacional de Salud Animal. La Corporación Ganadera indicó que los fondos aprobados para ampliar la vacunación contra la brucelosis superan los 120.000 dólares. Precisaron que se trata de un plan preventivo contra esta enfermedad que merma la productividad de las fincas ganaderas. Desde la Corporación argumentan que también están brindando apoyo a las autoridades con un programa de vigilancia activa gracias al despliegue de personal técnico que visita plantas y subastas, realiza pruebas y da seguimiento en las fincas. Al respecto, la directora de proyectos de la Corporación, Marilyn Vásquez, detalló que desde 2019, cuando comenzó la vigilancia activa de prevalencia de brucelosis, se han realizado 50.000 muestreos a nivel nacional en 25 subastas y 10 plantas de sacrificio. A juicio de la Ejecutiva, durante el año 2023 se tomaron muestras en 13.000 animales y agrega que para este año la meta es alcanzar la misma cifra. El Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios de Estados Unidos informó la detección de influenza aviar altamente patógena por primera vez en un rebaño de vacas lecheras en Carolina del Norte. Veamos. El Servicio Veterinario informó que están esperando más diagnósticos de influenza en el ganado. Ante esta previsión, sostienen que trabajarán en colaboración con otras agencias federales y productores de leche de Carolina del Norte. Sobre el tema, el Comisionado de Agricultura del Estado Afectado indicó que desde hace algunos años han trabajado en desarrollar métodos para manejar la influenza aviar altamente patógena en aves de corral, pero no tienen un protocolo sanitario para combatir el contagio de influenza en ganado vacuno. Agregó que hasta el momento a la Administración de Alimentos y Medicamentos no le preocupa la seguridad o disponibilidad de los productos lácteos pasteurizados en todo el país. La enfermedad apareció por primera vez en el país en los rebaños lecheros de Texas y Kansas a finales del mes de marzo. El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura informó que la enfermedad probablemente se propagó originalmente a través de aves migratorias silvestres. Asimismo, agregan que los brotes adicionales entre el ganado lechero indican que no se puede descartar la transmisión del virus entre ganado. Científicos españoles identificaron un gen de hongo que regula los niveles de cobre en las plantas expuestas a suelos contaminados. Los investigadores de la Estación Experimental de Zaidín en la ciudad de Granada analizaron el genoma de un hongo micorrísico capaz de filtrar el cobre, metal esencial en la fotosíntesis vegetal para aportárselo a la planta cuando hay escasez. Para identificar este gen, los investigadores lo aislaron mediante técnicas de PCR a partir del ADN extraído del hongo. También se aplicaron técnicas bioquímicas y de biología celular para comprobar cómo funcionaba. Según el ente a cargo de la investigación, este tipo de hongos obtiene de la planta los carbohidratos y lípidos que necesita para desarrollarse, mientras que ayudan a los cultivos a obtener los nutrientes minerales del suelo. Esta asociación también aporta protección frente a agentes patógenos y condiciones adversas como la sequía. Los investigadores señalaron que el próximo paso será desarrollar inoculantes compuestos por hongos micorrísicos y reducir los problemas asociados con la contaminación por este metal. La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Jennifer Mojica, anunció que la tercera fase del proyecto Biocarbono tendrá una inversión de 50 millones de dólares para su implementación. El financiamiento del proyecto cuenta con la participación del Banco Mundial y tendrá una duración de cinco años para producción agropecuaria sostenible baja en carbono. La iniciativa forma parte del Plan Nacional de Desarrollo llevado a cabo por el Gobierno colombiano y busca desarrollar alternativas que permitan contribuir con la mejora de las condiciones para la planificación y producción agropecuaria sostenible que sea capaz de adaptarse al cambio climático. La región de la Orinoquia es el epicentro de este plan que tiene entre sus objetivos principales la planificación y control del suelo para el control de la deforestación. La ministra de Agricultura detalló que han trabajado de la mano con los productores de las industrias agroalimentarias de la región para garantizar la efectividad y puesta en marcha del proyecto. El Consejo de Estado de Francia suspendió una normativa aprobada por el Gobierno de ese país que prohibía utilizar nombres de derivados cárnicos en productos con base vegetal. Se tenía previsto que la normativa entrara en vigor el próximo 1 de mayo. Sin embargo, el Consejo francés alega que al ser el país galo un miembro de la Unión Europea no puede tener competencia para adoptar medidas nacionales que regulen o prohíban las designaciones de los alimentos. El ente regulador indicó que aplicar la medida a partir del 1 de mayo perjudicaría grave e inmediatamente los intereses de las empresas francesas de análogos cárnicos. El Consejo explica que las empresas estaban obligadas a cambiar el nombre de sus productos además de tener que pagar costos extra para cambiar el material de marketing y el envasado. La ley establecía que las empresas francesas que incumplieran la medida tendrían que enfrentar multas de 7.500 euros. Sin embargo, la prohibición no se aplicaría a productos fabricados o comercializados en otro estado miembro de la Unión Europea o tercer país. Eso significa que los productos cárnicos extranjeros de origen vegetal podrían seguir utilizando este tipo de términos en Francia. En conversación con Agrotendencia, el director de negocios de la empresa brasileña Agrinés se refirió al comportamiento del mercado porcino en Brasil y sus perspectivas de futuro en esa industria. Veamos. El directivo se refirió al buen momento que vive la industria porcícola y también narró cómo la porcicultura ha evolucionado en Brasil. Hemos visto un cambio muy grande de la porcicultura de mejoría genética de mejoría también de algunas cosas sanitarias y mucho está se mejorando con esta parte de tecnología y automación y principalmente de cambio de las personas. Nosotros somos un país esencialmente agrícola entonces creo que una esencia de los brasileños es producir alimento. El empresario indicó que el consumo de carne de cerdo en Brasil ha aumentado. Esto se debe según sus palabras gracias a un cambio cultural. Nosotros tenemos un gran trabajo acá que está siendo hecho por varias empresas y principalmente por la Asociación Brasileña de los Criadores de Cerdos para desmistificar o sacar algunas creencias que la carne de cerdo no es buena y que realmente nosotros tenemos algunas creencias y para sacar esas creencias necesitan mucho tiempo hablar mucho y hablar 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 y cada vez más trabajar para que eso realmente no se torne una verdad que no es verdad algunas cosas que hablan de la carne pero como dice tenemos un espacio muy grande estamos poco más de 20 kilos por habitante año y tenemos un gran espacio para aumentar ese consumo el ejecutivo también resaltó las ventajas competitivas con las que cuenta Brasil para seguir consolidándose como potencia productora de cerdos en este punto destacó los volúmenes de maíz y soya que se producen en esa nación así como las condiciones climáticas del país y la disponibilidad de agua de esta forma finalizamos nuestra emisión de noticias del agro recuerden que pueden encontrar estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales en instagram arroba agrotendencia y en youtube agrotendencia tv gracias por acompañarnos feliz inicio de semana gracias